Sobre la doble calzada a la altura de la estación de servicio Primax y la empresa Petecuy, una persona fue arrollada por un automotor particular. Lamentablemente, debido al golpe recibido, falleció en el sitio. La noche de este miércoles 14 de diciembre, sobre la vía Buga-Tuluá, al frente de la bomba Primax, contigo a la empresa de transporte Petecuy de Buga, se registró un accidente de tránsito, donde lamentablemente falleció una persona, al parecer en condición de calle, que fue atropellado por un automóvil particular que se movilizaba hacia la ciudad de Tuluá. Se desconocen las causas del ocurrido y la identidad de la persona fallecida.